Marchandita Marchandita, veas de nomás la mañana Qué bonita, cómo cantan los clarines Y cómo hay en los jardines florecitas A la reina, la reina de la creación Y la belleza, tan bonita Tan discreta Ay, qué bien le queda el nombre de Violeta Florecitas Cortadas en la mañana Fresquecitas Perfumadas Y con el rocio bañadas Pobrecita Primavera Que llegan su trajinera en la mañana Xochivico Iztapanapa Qué bonitas muchachitas mexicanas Florecitas Florecitas Cortadas en la mañana Fresquecitas Perfumadas Y con el rocio bañadas Pobrecita Primavera Primavera Que llega en su trajinera engalarada Xochivico Iztapanapa Qué bonitas muchachitas Mexicanas 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 Mexicanas